¡Aplausos! ¡Volver! ¡Volver! Buen día, qué bonito día, ¿verdad? Sí. Muy bonito, para cantar en la calle. Porque si lloviera, no podríamos cantar en la calle. Tu adivino parpadeo de las luces que a lo lejos han marcado mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus cálidos reflejos y bondas penas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donna de cotito, tuya es mi vida, tuya es tu creer. Bajo el bordón, mirarte a las estrellas que con indiferencia hoy ven. ¡Volver! 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 ¡Volver!